¿Qué te enseñó esto? Y primero, que no me importa nada más que Antonio, nada más que Antonio. O sea, me importa Antonio más que cualquier otra cosa. Segundo, que me bajó, ¿no? Porque yo siempre, tantos nenes que vi, tanto que me gustaban los nenes, tanto que me gustaba escuchar a los psicólogos. Y yo decía, yo cuando tengo un pibe, lo saco con fritas en dos minutos. Claro, porque soy un sargento para ponerle los límites. Siempre lo estimulé mucho, sabía que no le iba a poner mucho la tele. Bueno, todo lo que se supone que le va a ser bien. Entonces, me bajó de un hondazo en el sentido de decir, mirá, ¿sabés qué? Vas a tener que laburar un poquito más. Y ahí también dije, loco, otra vez. Tengo que luchar tanto. Sí, mirá todos estos, que los pebes les hablan solos. No, es que tú tienes que hacer cursos, no tienes que ir seis veces a terapia por semana. Y sí, dije, bueno, ¿y qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no me puede tocar una nueva lucha, la más importante de mi vida? ¿No? Me acuerdo cuando quedé embarazada, escribí una nota tan feliz. Y terminaba diciendo, ¿será este el final feliz del cuento de nuestra intrépida amiga? Que era yo, o será algo así, algo más o menos así. Y entonces yo pensaba, qué loco, ¿no? Pensar siempre uno, bueno, ahora sí me toca relajarme, disfrutar y tomarme la vida un poco más tranquila. Y tenés que estar corriendo de un lado a otro. Pero me enseñó, primero, que, bueno, a trabajar, se ha dicho, a trabajar es lo que sé hacer. Trabajar, luchar, sobreponerme. Así que llegó a un buen lugar, Antonio. Lo segundo, bajar la soberbia. Porque podés saber todo y hay imponderables que, bueno, pasan. Y tercero, bueno, conocí tanta, tanta gente que está en esta lucha, que me da tanto cariño. Parezco, no sé, parece que me estuviese haciendo autobombo. Pero es tanto el amor que recibo de tanta gente que está, como yo, muchas veces pasan meses que no dormís casi. Porque a la noche empiezan a hablar, o a correr, o todas cosas complicadas que sabemos los papás azules o las mamás azules. Los miedos, el colegio, la inclusión, que es exclusión. Colegios que reducen horarios a los chicos para que no vayan, cuando pueden, porque tienen todas las posibilidades de estudiar. Pero los coartan. Bueno, muchas luchas que se dan diarias con todo este tema. Entonces, dije, bueno, si hay que luchar, llegaron a un lugar justo. Y me enseñó que nunca me tengo que cansar, y menos ahora. Así que me guardé la soberbia. Se me anotan mucho las drogas. Estás grande, estás grande. Estoy grande. Lindo verte como mamá. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Un besito.